Hola, buenas noches, soy Angelo Barabona, miércoles 27 de marzo, son las 9 en punto de la noche y nos estamos preparando, a mí no me gusta decirle feriado, a un azueto, a un azueto que se extiende desde el viernes hasta el domingo. Azueto es igual, totalmente. Todavía no hay nada cierto sobre el 8% del IVA, que supuestamente iba, es decir, se nos iba a imponer el 8% del IVA en lugar del 12% y nos vamos preparando para el 15% que será desde abril. Y me acompaña, por supuesto, esta noche, como lo ha hecho en las últimas noches, Nicole Rodríguez Pontón. Nicole, bienvenida, ¿cómo está? Hola, mi querido Angelo, muchas gracias, yo súper feliz y contenta de estar siempre con usted en su programa tan divertido y tenemos a tres invitados. Como a todos dar, casi. Ajá, sí, exactamente. Perfecto, señores, puede abrir la toma porque ella es una primera actriz y yo estoy casi segura que soy el primer periodista en mencionarla como una primera actriz, no porque, digamos, es más por ignorancia que los periodistas aquí no saben que es una primera actriz o que es una dama joven o que es un galán o que es una contrafigura, no saben, entonces, el que sí sabe, porque eso es teatro, soy yo. La primera actriz, la señora Miriam Murillo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Te sientes una primera actriz? ¿Tú sabes que eres una primera actriz? Yo no me siento primera actriz porque... Casi sentándose se cae. No, lo que pasa es que para mí, este, no siento que tenga que tener esos títulos. Yo creo que son pocas, Amparo Guillén. O sea, por lo viejita tú dices. No, no, por la trayectoria. O por la trayectoria. Y porque determinan una trama. Sí, 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 este, sí es verdad, en otros países sí se usa eso, pero, pero aquí no, y yo, a mí no, como que, que no me gusta que me pongan esos títulos, porque siento que esta es como mi profesión, como hiciste, un arquitecto es el, el, el arquitecto, ¿me entiendes? Ponderle su título, esto, como que... Pero porque tú eres sencilla, tú naciste así. Bueno. Yo no sé si ella es sencilla porque las mujeres siempre serán primero, pero, pero de que tiene una imagen es no, de que tiene una imagen nice y de que es la niña linda del Ecuador, sin duda, y desde hace 20 años, la señora Marcela Ruete, protagonista permanente de donde la pongan, porque así ella diga dos palabras, ya será la protagonista, Marcela, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Sí, la linda, por suerte de Dios. Jorge me dijo para venir acá y, bueno, vine corriendo. Gracias, Mar. ¿Te sigue la gente diciendo mache o solo Marcela? Mache. Y estás feliz en tu matrimonio, todo está muy bien. Muy bien, felicísima. Estás delgadísima y fitness. Para estar delgado, tienes que hacer ejercicio porque luego todo te cuelga. Entonces, es súper importante que si decides bajar de peso, o a veces baja de peso por estrés, por lo que sea, inmediatamente tienes que hacer ejercicio para que no te cuelguen los cachetes, las pompis, las piernas. Eso es horroroso. Si ya decides bajar de peso, por lo menos camina. Él siempre fue flaco. Él, no sé si por fin, pero siempre fue delgado. Siempre fue delgado, nunca le colgaba nada. El señor Jorge Douglas Toledo. Estaba recordando, por lo menos hace unos 28 años, cuando tú ibas de manera permanente a un periódico que se llamaba Meridiano, que ya no existe y nadie lo extraña. Desde que existía ya nadie lo extrañaba, circulaba muy poco. Pero tú ibas siempre allí. Era por una chica. A tocar. No, no, no. Tú que eras muy chico también. Esas pasiones desde pequeñas, desde pequeñas. Pero lo recuerdas, porque yo por ejemplo tengo una memoria provinciosa que yo recuerdo cosas, aspectos, detalles. Hay cosas que yo no sé si están ahí, pero no las recuerdo. O trato de no bajarlas, él se va a volver. Es eso. Bloqueas. Lo bloqueo. Y digo, para los que se inician en esto, ¿lo que tú soñabas se cumplió o no? Mira, yo siempre me autotitulo director. Jorge, yo soy director de sueños. Miren, no quiere que le digamos primera fe. Yo creo, mira, este... Ella es una primera actriz. ¿Ustedes de acuerdo conmigo? Totalmente. Porque ella determina la trama. Totalmente. Lo que sucede es que ella habla de los títulos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el teatro, cuando termino una obra, yo siempre a las actrices, porque tienen como obra la trayectoria y la calidad histriónica que tienen, miran, siempre digo, o Marcelita, por ejemplo, digo, la señora. Entonces, Miriam Murillo. Entonces, el señora, pues, para mí es el título que le doy, ¿no? Pero si es una primera actriz. Totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, hablábamos de los sueños. Entonces, hablando de los sueños, pues, yo siempre me titulo Jorge Toledo director de sueños. Claro. Porque creo que cada día, cada día nosotros, lo bonito de la vida es eso, que podemos soñar. Cada día de vida es una nueva oportunidad para soñar. Y si sueñas mucho, se cumple. Sí, sí, sí. Es definitivo. Sí. Hoy estamos viviendo un sueño maravilloso, que es el Cholito Forever. Ya tiene ese nombre, Forever. ¿Perdón? Cholito Forever. Sí. Yo le iba a poner Cholito Return, nada que ver, ¿no? Cholito Return. La cocaucha forever, como publicamos hoy día, en fin. ¿Y te fue difícil convencer a Marcela? Marcela es difícil. O sea, Marcela es una niña. Perdón, es que yo no tengo límites para mí. Marcela es una niña bien. Yo la quiero y respeto muchísimo a Marcela como actriz, como persona, una persona maravillosa. Y a veces eso suena como que, así, ay, sí, típico. No. Y es sencilla. Yo lo digo en serio, pues, y la gente no sé, sabe que yo medio, no peleando, pero tengo distancia con la primera persona porque hablo con franqueza, así, sencillo. Bueno, yo, dos veces hemos conversado con Marcelita. La primera vez fue con un, este, estábamos haciendo un piloto, hicimos un piloto, entonces la llamé a Marcela y Marcela me decía, Jorge, justo dije que iba a dejar la televisión. Pero me dijo, pero está bien, por ti, por ti vamos a hacerlo. Y en esta ocasión, cuando le llamé, me dice, Jorge, no le puedo decir que no a la Cococha. Claro. Entonces, amo a la Cococha. ¿Más que a Lulú o es diferente? No, es... Cococha es más. Fue mi primer amor, Cococha. Claro. A Lulú también la adoro, pero Cococha fue, tenía yo 20 años cuando hice la Cococha. Y venías de hacer Ojos Negros donde hiciste una contrafigura bonita. Y de ahí, pero antes de la Cococha estudié actuación en la Argentina porque después de Ojos Negros dije, necesito estudiar porque actúo demasiado mal. Y ahí me fui a Argentina a estudiar actuación. Y, bueno, y volví y hice la Cococha que me encantó. Es un personaje tan alegre, tan feliz. El Cholito fue tan lindo. La novela me encantó. Bueno, y la Cococha tenía particularidades muy peculiares. Que sí las tienen las niñadas guayaquileñas. Vito TVO va a cumplir 10 años de funcionar. Nos hemos cambiado de locación, nos hemos cambiado... Han cambiado algunas personas que trabajaban aquí. Pero la identidad sigue siendo la misma. Y una de esas identidades es darle justamente apertura a personas muy jóvenes que están estudiando comunicación. Y justamente ese es el papel de Nicole Rodríguez Pontón que está aquí. Y ella vino más linda que de costumbre porque sabía que íbamos a entrevistar a Marcela Ruete, a Jorge Toledo y a Miriam Murillo. ¿Qué le preguntarías, digamos, en representación de la nueva generación, Nicole, a Marcela Ruete? Bueno, ¿qué le preguntaría? Tengo muchas preguntas por hacerle. Yo también veo desde que era pequeña el Cholito y me encantaba. Todo lo sé muy chiquito en la novela. Sí, claro. A la niña Marcela, que era soñadora, supongo, y que quería ser actriz, ¿qué le dices ahora? De grande y a la juventud que quiere estudiar actuación. O sea, ella. Imagínate, hace 20 años mis papás súper conservadores, clásicos, me dijeron no te vas a ir a vivir sola a otro país y peor a estudiar actuación. Estudia lo que sea, pero no, actuación no. Agarré mis cosas, vendí mi ropa, mis zapatos, todo y me fui con mi propia plata atrás de mis sueños. Me pasó de todo, pero crecí. Me hice una mujer, literal, y aparte hice lo que me gustaba y lo que tanto quería, que fue estudiar actuación. Y después Dios me premió cuando regresé con el Cholito. O sea, que valió la pena. Tanto sacrificio. ¿Y el personaje, cómo construiste el personaje de la cococha? Porque eso hay que investigar, hay que sacar. Por supuesto. ¿Cómo lo hiciste? Saliendo a reuniones. Y de tus amigas, seguro. Tenía una libretita. Y te lo juro que escribía los grandes problemas de la gente, las frases, el Spanglish, todo. Fui escribiéndolo, escribiéndolo. Marcela, ¿en qué colegio te graduaste? En el Balandra. Perfecto. El Balandra, que justamente, digamos, el Balandra sí es el mejor colegio de Guayaquil, definitivamente. Pero el mejor, el mejor colegio de Puerto Viejo y de la provincia de Manaví, y está en el top 5 de los mejores colegios del Ecuador, es la Unidad Educativa Cruz del Norte. Tú nos tienes algo que decir con respecto a eso, Nicole. Así es. Bueno, es el mejor, como usted dijo, el colegio de Manaví. Por su excelencia académica, yo tengo varios amigos que se han graduado ahí. Están trabajando en empresas muy conocidas en Estados Unidos y aquí en el gobierno actual y pasado. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Para los que deseen estudiar, vayan a Cruz del Norte, que lo importante es la educación. Y la educación se la lleva por siempre. Bueno, yo, en realidad, más que una recomendación, porque, bueno, ellos realmente ya tienen un pensum totalmente copado, es, más allá de eso, hacer un reconocimiento a la gente que cree que los grandes establecimientos educativos se han concentrado en Guayaquil, Quito y Cuenca. No, señores, Puerto Viejo es una gran ciudad, es una linda ciudad y producto de eso, justamente, un grupo de ejecutivos importantes, pero más que ejecutivos, un grupo de educadores importantes decidieron que era hora de poner, esto hace ya más de 17, 18 años, una unidad educativa de prestigio. Cruz del Norte justamente acaba de graduar a cerca de 92 o 93 bachilleres y, de seguro, ocuparán muy pronto puestos importantes. Luego, por supuesto, de la respectiva universidad, de alcanzar su título del tercer nivel. Claro, fue su decimanovena promoción. En generadores, gracias. Ustedes van a estar viendo, por supuesto, los teléfonos y las redes sociales de la unidad educativa Cruz del Norte. Entonces, qué importante que es poner, en eso sí, yo siempre tengo una confrontación con algunos de mis amigos, la educación es súper importante, es muy importante. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, pasan la mitad de su vida en una institución educativa. Sus compañeros de colegio son los que a futuro o gobernarán el país o estarán en algún sitio. Pero siempre va a ser mejor que sean los que mandan, los que gobiernan el país. ¿En qué colegio se graduó Jorge Toledo? A ver, no recuerdo, ¿sabes? ¿Pero eras buen alumno o mal alumno? No, yo sé que yo era de esos alumnos. Diferente. Yo era malo, pésimo. A mí me impulsaron de seis colegios. ¡Wow! Pasé por siete, sí, claro. Y tengo un hermano que pasó por siete colegios. La verdad no entiendo por qué. Yo creo que les quedé mal a la oscura. ¿Y no eras compañero de David Reynoso? ¿No se conocían en esa época? No, David estaba en el Urdesa. Sí, claro, ahí lo conocí yo. Yo estaba, bueno, en todo caso, fue una etapa bien graciosa, bien divertida. ¿Te encuentras a veces con esta gente del colegio? Me encontramos algunos, algunos. ¿Y saludan todo bien? Sí, por supuesto. Hoy en día son gerentes, en fin. Y todos nos acordábamos de cuando le quitábamos las llantas a los carros de los profesores. Cosa sencilla por la que nos expulsábamos. Mire, tú eres una mujer súper agradable, divertida, no te peleas con nadie. Pero eso es difícil en un medio en el cual te encuentras con gente que a veces tiene costumbres diferentes a las nuestras, que no necesariamente significa que sean malas personas. No voy a dar nombres, pero por ejemplo hay algunas actrices que llevan su propia comida y no comparten en el comedor. Por si acaso no es ninguna de las que está aquí. Sí, pero yo sé de una actriz guapa, que está en otro canal. Es guapa, en otro canal. Sí. Pero ocasionalmente ha hecho telenovelas en el cerro. Y ella es como quisquillosa, como difícil. Tú que eres una mujer criolla, del pueblo, buena, normal. ¿Cómo actúas cuando ves a gente con circunstancias extrañas? O sea, yo creo que, por ejemplo, si tú, a mí no me molesta que la gente lleve su comida y coma, ¿me entiendes? Porque la gente, hay muchas cosas que le harán daño en el comedor general, en mucho condimento. Hay gente que come comida de dieta y todo eso. Pero hay gente que la hace por no compartir. Hay sí gente que es quisquillosa cuando, por ejemplo, se está maquillando. Sí. Entonces, eso sí como que a mí no me gusta, pero yo digo, no, mejor me voy. No es conmigo. No, piden la marca de lápiz de labio, o que el polvo, y por qué ese polvo. No, y si esa mota le pusiste al día, ¿por qué me la vas a poner a mí? Pero eso es normal. Yo sí, de eso prefiero no vaquillarme como ahorita a usar polvo ajeno o porque tú no sabes. O sea, a veces. Claro. Y se lo voy a preguntar a Marcela, porque Marcela es fitness y tiene un cuidado súper, como deberíamos ser todos, además. Marcela, si se contagia el tema de la bacteria y el acné con una esponja, ¿no te imaginas a ti usando la esponja de otro? No. Así sea la misma universo. No, pero lo que hago es, me llevo mis cosas. Claro. Me llevo mis cosas. Y si alguien te dice, a mí me ha pasado, préstame tu polvo. El polvo. El polvo lo puedes prestar, pero no la motita. Pero y si te dicen, a veces da vergüenza. Es que a mí también me ha pasado, préstame tu polvo, préstame tu polvo. Y yo, bueno, sí, pero con Kleenex o con tu brocha. Claro. Pero con mi brocha. Se lo dices de frente. Sí, sí, sí. Wow. ¿A ti, Nicole, te ha pasado? Sí, yo también. A mí siempre me ha salido acné, cada vez que le presto a mis amigas mis brochas y esa motita siempre me sale acné. Entonces, yo también les presto, pero que cojan con sus mismas brochas y sus mismos utensilios personales. Nicole vive en el mismo edificio donde vive Constanza Váez y Mare Ceballos. Entonces, está en permanente contacto con estas mujeres que para algunas podrían ser complicadas, pero en realidad cada cual tiene sus características. Y ahorita que me acuerdo de Mare, porque tú me la mencionas siempre a tu vecina, ¿ella no va en el cholito? Dinos la verdad. No, no está contemplado. No está contemplado. A ver. O sea, el que dio malas noticias fui yo, porque yo dije que posiblemente esté. Dentro de este universo, de este nuevo universo, que es totalmente distinto a la primera parte, pues... No está contemplado. No está contemplado. Flor María está contemplada. Tampoco está contemplada. Giovanna Andrade no está contemplada, dice que me lo responda. Tampoco está contemplada en esta parte, pero yo creo que en algún momento, pues... Año 3000. No, 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 va a ser hermoso que, por ejemplo, la niña, la María Gracia, pues aparezca. De repente, como una participación especial. Eso dentro de la historia, pues sí lo tengo contemplado. Ayer la vi en un reportaje súper extenso, en un periódico que se llama El Espectador de Bogotá, pero no era una cosa, era una página. Y mencionaban que era de... No mencionaban que era, en realidad, Giovanna, porque la conozco de toda la vida, es de Los Ríos, pero mencionaban una guayaquileña hermosa. Claro, periodísticamente produce más y se llega a más decir que es de Guayaquil. Yo creo que fue, seguramente, un tema periodístico, no de ella, porque ella es orgullosa de ser de Los Ríos. De hecho, creo que es de Quevedo. Ah, no sabía. Sí. ¿De Los Ríos? Yo pensaba que era guayaquileña. No, Giovanna es de... Los Andrades son de Los Ríos. Ah, yo pensaba que era guayaquileña, mira. De Los Ríos, y ella es muy orgullosa de ser de Los Ríos, además. Sí, nunca me comentó. Le mando un saludo a Walterinho Andrade, que es alguien que lo conozco de toda la vida y quiero mucho. Pero, este, Mache, ¿cómo te va con tu esposo? Muy bien. Te la ve feliz. Yo en redes sociales vi que recién estaban en... En Argentina, sí. Bueno, en Argentina, los vi súper contentos con su familia. ¿Qué tal pasaron sus vacaciones allá? Muy bien, la verdad que muy bien. Es importante verse con la familia por lo menos dos veces al año. Ahora, es súper importante también que una guapa se case con un guapo, ¿no? Claro. Porque el man es... Porque los dos son guapos. Lo digo como varón. Es guapo, el man. Como varón te digo. Como varón lo digo, sí. Es bello. No, y en serio es muy buena gente. Es muy simpático, muy buena persona. Pero nunca te acompaña, ¿no? No, sí. O sea, cuando... Bueno, aquí no está, por ese caso. Bueno, pero está trabajando. Si yo le pido, me acompaña. O sea, es que qué vergüenza. Yo todos los días llamándole a Marcela. Pero él tiene que entender. Sí, sí. Él... O sea, que después de mi tercero, cuarto mensaje, me percato que estaba de vacaciones con tu esposo allá. Hay algo que los millennials no saben y es que uno de los... está entre el top ten de los concursos de belleza. Nosotros hemos tenido dos ecuatorianas que han ganado un concurso súper importante que se llama Reina Sudamericana o Mi Sudamérica como se lo conocía antes. Y en el año 2001, ese título... ¿2002? ¿2002? ¿2002? Ese título lo ganó Marcela Ruete, que seguramente fue porque no había más nada que hacer en ese momento. Y era tan linda que definitivamente o era ella o era trampa. No fue trampa y ganó ella. Ese video está en YouTube. Pueden ver Mi Sudamérica 2002 o Reina Sudamericana 2002. Y aparece Marcela como ganadora. Los millennials no lo saben, pero bueno, yo estoy aquí para contarles a los millennials, les entendo que tenemos una reina de belleza que pudo haber ido a Miss Universo. Pero ya el resto no voy a ahondar. No voy a ahondar porque miren ustedes la vida, cómo pone cada cosa en su lugar. Y aprovecho para decirle a Tais Panos que estamos muy pendientes de que este Miss Ecuador sea por fin un concurso que elija a una mujer, una mujer obvio, pero además de preferencia soltera. Y de preferencia que sea una mujer competitiva, como lo era Marcela Ruete. Y yo perdí, tengo ese rencor con el mundo, porque yo aposté que ganaba Marcela y yo trabajaba en RTS y aposté con uno de mis jefes. Y Marcela no ganó. Y era un boom porque tendría que haber ganado. Era casi como lo que fue Miss Universo 2018 o 15, que la colombiana era la mejor y vino una chinita y le arrebató el puesto. Pero Marcela, tú te olvidaste de eso ya hace mucho tiempo. Sí, yo la verdad que sí. No soy rencorosa ni nada. Me descalificaron. Claro. Porque me desmayé. Claro, yo estaba ahí. Fue del policía. Me desmayé. Me desmayé justamente cuando estaban eligiendo mi simpatía, mi amistad. Me desmayé. O sea, tú no sabías que habías perdido todavía. No, no, no. Obviamente cuando recupero, cuando me recupero y me despierto, ya estaba en el camerino. Y yo qué alivio. Fue lo primero que pensé. Qué alivio no gané. Qué alivio esto. Se terminó este calvario porque fue súper difícil. Fue un calvario. ¿Cómo fue la experiencia? No, no, no. No es para mí eso. No, yo soy mucho más tranquila. Era un estrés. Claro. Pero bueno, había dos niñas muy lindas, guayaquileñas, que no pasó nada en ese mes Ecuador 2007. ¿Siete? Sí, puede ser. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí. Y, bueno, Marcela no se enteró, se desmayó y al final no le importó. Pero sí había una pelinegra muy linda. Porque yo era reportero también, aparte de periodista. Y yo entro a los camerinos con mi microfonito y veo a una chica llorando en el piso. Y yo digo, se enteró, se murió algún pariente o algo. No, no quedó entre las tres mejores. Y digo, mira, tanto así. Se lo toman muy en serio de verdad. Y todos le pusimos menticol. Algo le pusimos. Algo le poníamos. Pero bueno. Miriam, ¿en tus años mozos participaste en concursos de belleza? No, en ninguno. Pero podías porque tú eras una mujer guapa. O sea, siempre en la escuela, ¿qué haces que el nombre te dan nombres para la princesita, en el colegio para la regla? Y luego, no, no, mínime nombre. Yo ponía Bravice. Y yo mismo me borra. No, a mí no me estoy nombrando nada. Miriam, de manera equivocada, produce un desfase en la gente que hace televisión uno, dos, tres, cuatro años y luego quedan sin nada. Por si acaso a mí no me ha sucedido, porque siempre estoy en algo. Pero sí conozco gente, y de entre eso, mujeres que son primeras figuras, animadoras, que están, están. Y luego, la vida es así. La televisión de Ecuador es tan pequeña que a veces te quedas sin nada. Y se sienten mal, se sienten menos, lo que sea. Pero a ti no te sucedió porque, digamos, se acaba tres familias, viene la pandemia, en donde la mayoría se ha ido sin trabajo. Pero luego, Ecoavisa, te llama a aparecer algo que es para redes sociales, nada más. Entonces, nunca te desvinculaste del canal, que es lo que a la gente le afecta. ¿Y eso te pagan? Sí. Claro, gratis, dos, dos, tres, más. Y menos porque... Pero no es lo mismo que, digamos... Ah, no, no te pagan lo mismo. Es un dinerillo. Claro, un dinerillo más o menos, pero... Y tú no... Todo suma. Todo suma. Yo he propuesto, me tomé la libertad de escribirle a la señora Cecilia Alvarado y le puse, y también al señor José Romero, y también al señor Mariana Juan. Los toma la cabeza, deberían ser una serie diaria. Y también los puse en mis redes sociales. ¿Tú creerías que eso es posible? La verdad es que... O sea... ¿Te gustaría? Sí, sí me gustaría. Claro. Ahora, Jorge, el cholito... El cholito... Lo que viene... El cholito. La segunda parte. ¿Cuántos capítulos? 120 capítulos. Es bastante. Porque alguna gente... O sea, habría que ser súpermente estrecha para saber que Ecoavice es un canal que apuesta con todo cuando algo es real. Si no, haces un piloto y no pasa nada. Pero esto fue con todos los juguetes. Entonces, tentativamente, si ya hay el visto bueno total, ¿cuándo empezaría? Que yo creo que lo hay. Mira, yo creo que hay que disfrutar este proceso. Este proceso, este momento, se acaba de terminar un teaser maravilloso. Realmente espectacular. Yo como director quedé contento con el trabajo de Marcela, con el trabajo de Miriam, con el trabajo de todos. O sea, es que lograr que un equipo tenga esa convicción, y ese amor, y esa gana, esa alegría para cada escena, pues es maravilloso. Claro. Y te digo una cosa, el ver este producto, este momento, es como... Tiene una calidad internacional impresionante. Claro. Impresionante. Y como tú dices, está hecho con todos los juguetes. O sea, una cosa espectacular. Realmente quedó espectacular. Así que vamos a ver. Y ya el resto, pues... Nuestro trabajo está hecho. Jorge, nuestra reportera... Dame la mano. Nuestra reportera, Nicole Rodríguez Puntón, quiere postular por un papel, no importa que sea pequeño. Este... Por eso ella vino muy guapa. Se lo ha comprado apenas. Da la vuelta para que vean lo linda que estás. Aparte ha estudiado actuación, ¿no? Y aparte, este... Si digo que tus padres tienen mucho dinero en una charla, eso no suma. No lo voy a decir. Entonces, es una niña bien. Este... A la nueva generación tiene... Pregúntale tú si tiene posibilidades. No, sí, creo que... Mientras yo le tomo fotos. Están dando oportunidad a Nueva Calenta. Ahora que estudiamos en el ascensor, me comentó... Porque Elvita fue mi compañera. Te cajó en el ascensor. O sea, se conocieron en el ascensor. No, cuando la subía, me invitó a subir. Y él me dijo, pues, que en el ascensor me estaba preguntando si había posibilidad. Y yo, bueno, pues... Claro, son 120 capítulos, imagínate. Claro, son bastantes. Entonces, eso... Y cómo así volvió El Cholito, porque yo veía cuando era más pequeña, pero yo me quedé en la nave. A ver, lo que sucede es que... Y me encantó a mí. Lo que sucede es que El Cholito... Yo pido a Marcela que vea porque esto va a las redes sociales. Pero es que El Cholito es la producción más importante que se ha hecho a nivel de novela, indiscutiblemente, ¿no? Por el rating, por la... Se... Lo pasó por en Lima, Frecuencia Latina. Frecuencia Latina, lo vieron en Panamá, lo vieron en Costa Rica, lo vieron en Bolivia. Le vendimos una novela a Venezuela. Cuando Venezuela es el canal de novelas, nosotros tuvimos el orgullo de venderle una novela, como fue El Cholito, a Venezuela. Eso creo que no ha pasado. Pasó con Ángelo Demonio. Yo la vi... Pero de otra forma, ¿no? Ah, perdón. Pasó con... La que tú trabas, muchacha de ojos negros, no sé qué, que tuvieron que cortarla. Me contaba alguien de venezolana de televisión y tuvieron que cortarle la parte donde decía Yambal, 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 al final. Entonces, se les hizo un rejulú. Entonces, esa novela acá fue vendida como cualquier producción internacional. Entonces, yo creo que El Cholito sí le mostró tener una vigencia, su personaje tomó una vigencia, yo creo que La Cocucha, La Mamá del Cholito, en fin. Y La Mamá del Cholito no ha cambiado. Está igualita. Está igualita. Ya había hecho... Miren, y tú no tienes un conflicto de intereses, porque ahora estás trabajando con Jorge Toledo. Los directores entre ellos a veces no siempre se llevan. Y tú has trabajado con Marcos Espín en su momento, antes con Paco Cuesta. Ninguno de ellos te ha dicho no trabajes. No. Si yo fuera la competencia yo te diría no trabajes. No, gracias a Dios me he tomado con directores súper chéveres que ellos son profesionales. O sea, te contratan como actriz cada uno y ninguno de los dos habla mal del otro. Nada, gracias a Dios todos los directores que he tenido han sido súper, súper bien. Y para cerrar la pregunta, mira, yo creo que esa es la teoría. ¿Tiene posibilidades o no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. ¿Me vas a invitar a mí haciendo de mí mismo como tú? Tú sabes que siempre vas a tener la puerta abierta. Ya estamos los dos ahí metidos en la rueda. A ver, pero para cerrar la pregunta, es lo que está haciendo la televisión en el mundo. Está apuntando las producciones a la nostalgia. A esa época de obra de televisión entonces, porque la gente de televisión hoy en día es un público objetivo que creció con estas producciones. Es lo que está haciendo en Colombia. Están haciendo la Vete y la Fe, están haciendo Pedro del Camorra, Están haciendo en México otras producciones. En fin, están apuntando eso. Y con los mismos protagonistas. Entonces, ¿qué mejor que un producto apuntar a un producto ganador como es el Cholo? Claro. Y que nació en Ecuavisa. Entonces, me parece súper acertado. Yo te digo, yo pues estoy enamorado del proyecto, me parece que está muy bien, excelente, y tiene una calidad internacional impresionante, pero realmente impresionante. Es una cosa que, es una cosa, es un producto a competir. Es decir, después de que salga este producto, yo creo que va a haber un antes y después de este producto nuevamente. Es decir, ok, ahora me enfrento a hacer algo mejor que esto. Claro. Perfecto, yo le voy a pedir a mi buena amiga Beatriz Osorio que a estos tres personajes, son personajes, obviamente, un señor director, una primera actriz que no le gusta que la llame que va a la tele. Y a, sí, podría dar otro nombre pero no lo voy a decir porque a mí no me parece. A la actriz más hermosa que tiene este país se llama Marcela Ruete. Ay, no que no, no, es Marcela Ruete. Es hasta más joven, es Marcela Ruete. No, no, es Marcela Ruete. La actriz más joven, más bella que tiene Ecuador es Marcela Ruete. ¿Se te ocurre a ti otra? No, ella es guapísima. No, guapísima es cualquiera, guapísima cualquiera. Y actriz. Y es actriz de verdad. Son guapísimas pero no actriz. Claro. Es completa. Es guapísima actriz. Yo le quiero decir, pedir a la señora Beatriz Osorio, amiga mía de toda la vida que es la dueña de Mariscos Azul, ojalá puedan hacer en su restaurante en Plaza Anabona el lanzamiento de El Cholito porque seguro en una de las dos plantas. Ahí entrevisté, por cierto, a Marcela Ruete. verdad. Hace unos 8, 10, 11 meses, no recuerdo exactamente. Pero fue una entrevista muy bonita que la revisamos como tres veces y siempre generó la misma cantidad de visitas. Así que, pero seguro Marcela no es la única vez que ha ido a Mariscos Azul. Tiene que haber ido muchas veces y recuerdo que sus nenas también estuvieron allí. Sí. Y bueno, es realmente un restaurante muy lindo. El restaurante Mariscos Azul ahora, en estos días de Azueto, de Semana Santa, también los puede recibir en Salinas al inicio del malecón de San Lorenzo y ya ustedes saben cómo es Mariscos Azul, que es maravilloso. Están viendo ahora mismo imágenes, nosotros no, pero en la edición la vamos a poner. Entonces, en el inicio de San Lorenzo, al lado de la casa del ingeniero Flores Cordero, en su momento fue la casa de él, pues está el restaurante Mariscos Azul, que en la noche y luego de la caída del sol y todo lo demás se convierte en un sitio mágico, maravilloso, extraordinario, muy de caída del sol, muy de cosmopolita, muy de días para pasarlo lindo. Así que se los recomiendo y por supuesto si se queda en Guayaquil, Plaza Anabona y en la calle Inbabura. El tema de la Fanesca, yo no he comido la Fanesca todavía de Mariscos Azul. A mí en teoría no me gusta mucho esta sopa, pero es rica. Pero lo que sí, definitivamente, siempre voy a disfrutar de Mariscos Azul, además de la Fanesca, porque estoy seguro que a usted sí le gusta y ellos la confeccionan, la preparan con una calidad extraordinaria como lo hacen casi todos, la línea de Mariscos Azul es definitivamente la gastronomía peruana, como solo lo puede hacer la mejor chef peruana de este país, radicada en Ecuador, casi nuestra o totalmente nuestra, Beatriz Osorio. Vamos a estar allá seguro, seguro. Nos quedan muy pocos minutos y la verdad tengo muchas, muchas preguntas. Marcela, pero tú habías dicho hace poco que te retirabas de la televisión. Tiene que haber sido algo muy bueno para que tú decidas saber que sí, regreso. Sabiendo todo lo que te espera. Exactamente, la verdad que sí. Jorge, no te ha gritado nunca dos veces. No, no, la verdad que no. Te ha subido el tono. No, no, nunca, nunca. Yo soy súper profesional, de verdad, yo soy puntual, yo no soy caprichosa, yo hago lo que tengo que hacer. Me ha tocado grabar en la cárcel, fui a grabar a la cárcel. Buenos tips está dando para ponerlos yo en práctica, claro. Me tocó grabar en tantas cosas, en la buceta, voy y grabo, voy y grabo. Pero es porque te gusta y lo disfrutas haciendo. No, y es tu trabajo. Una vez que dices voy a grabar, te toca grabar donde el personaje se luzca y le vaya bien. Mira, súper profesional, el último Cholo, aparte que estaba atormentando en su viaje, en su viaje con su esposo, entonces ella llegó y fue a grabar. Claro. Imagínate, había llegado y estaba muy agotada y ya estábamos como a las 10 de la noche, estábamos quitando las últimas decisiones y realmente estaba agotada. No podía más. Entonces yo trataba de acercarme, simplemente, vamos, dame tú. No, pero no sabes la energía que tiene Jorge y eso sí es importante porque te transmite esa energía. Claro. Entonces tú sabes que ya no puedes más. Algunas personas pueden no gustarles, vamos, no sé qué, es el amparoso. No, pero es súper necesario. Pues sí, le estaba también desde las 6 de la mañana. con un director muerto, me apaga, pero si trabajo con un hombre que me impulsa y me han tocado realmente pocos, Gastón Carrera, el Che Vera, no me han tocado, he trabajado con directores pésimos y me apago. Pero a mí me tienes que decir, vamos, dale, ¿qué pasó? A mí me tienes que arrear, diría mi abuelo. A mí también, tienen que darme esa buena energía. Y realmente en las últimas escenas yo entendía, en televisión es necesario. Yo entendía, pero uno trata pues, mira, a un autor o a un autor tú no le puedes gritar jamás porque lo bloqueas completamente, no puedes producir. a un presentador de televisión, sí. Dale, sube el tono. La torpeza, y le digo torpeza, con toda la, o sea, tú no puedes gritarle a un autor o a una actriz, no, no, porque lo bloqueas por completamente su parte creativa, o lo pones violento, depende de quién. Tienes que, tienes que, a mí me gritan y le tiran un zapato. En la vida hay que ser muy asertivo para tratar también a los actores, a los actores en todo momento. No, pero si hay gente, si hay gente, yo he dirigido equipo donde, oye, te dije que viniera temprano, ¿qué pasó? No, pues es que, no, hay que pegarle un grito y mejora, de verdad mejora. Miriam, ¿sigues casada? Todavía, todavía. Todavía, todavía sigo casada. ¿Sigues en Guayarte? No, ya en Guayarte ya hace dos años, ya no. ¿Qué, que dejaste eso? Nos pidieron que regresáramos, pero siempre, como ellos, gratis, entonces mismo no. Claro, tú eres una mujer como soy yo, es decir, yo, si me toca ir por un tomate dentro de la urbanización, porque no tengo el carro, lo que sea, porque ahora para todo es carro, yo digo, no, yo soy hipertenso, tengo que caminar, y voy y compro el tomate que me hace falta, yo estoy súper seguro que tú también eres así, ¿no? Yo sí, yo te voy a barrer en la verita de mi casa, la gente pasa por mi casa, ay, esa doña loco, sí, lo que vive aquí, claro, pero a ti no, a mí me pasa, que cuando voy, le mando un saludo, Freddy, hoy es el día de los tenderos, saludo, Freddy, ya paso pagándole los cuatro dólares, pero este, Miriam, ¿ha sucedido que la gente queda mirando lo que compras? A mí me sucede eso, me pasa en los supermercados, o a mí esa gente me dice, ay, ya sé lo que va a hacer, va a ser un seco de pollo, uy, Dios mío, porque tú ya, una vez que pides chicha, entonces dices, ay, ese seco de pollo, a mí me preguntan, y que usted vive solo, no, es porque está llevando un tomate, es que faltó un tomate, no voy a comprar 20, o sea, y en los supermercados te quedan mirando en la fila, así como, ¿qué llevas? tú, 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 o sea, los supermercados no quedan mirando lo que llevo, sino que, es como que ya uno lo mira. Yo compro cosas eróticas, porque como yo ya los conozco, después las dejo botadas, porque no las uso, preservativo, cremas de lubricante, lo hago porque sé que la señora de atrás va a quedar mirando, o el chismón, entonces los pongo así, y los miro, y mira, ahí ya miran para otro lado, de verdad, santo remedio, porque no puede ser que uno esté comprando cebolla, perla, y estén mirando, y en su mente están diciendo, ¿por qué lleva tan poco? Está en crisis. ¿Te ha sucedido? Sí, 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 me ha sucedido bastante. ¿Por qué razón nunca veo en un supermercado, en una gasolinera, en una tienda, en un semáforo, a María Isabel de Leves, nunca veo a Pedro Ángel Jiménez, nunca veo a Villana Rosemena, tampoco nunca veo a Marcela Rueta, tú nunca vas a una tienda. Voy, la verdad que tengo el super, el super cerquita de mi casa, entonces voy al super. Ya, pero yo también la tengo, pero a veces, miren, uno necesita a veces un tomate. Una cosa, un día no vas a suerte. Pero no tengo al lado de mi casa ninguna tienda, si no fuese, o sea, sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero de adolescente, tú vivías en Urdesa, porque yo conocí tu casa. Sí, por supuesto. ¿En algún momento, sí fuiste a una tienda? Por supuesto, iba todas las tardes a comprarme chocolates, caramelos. Ya, y toda rubia, linda. Con uniforme iba. Ya, con el uniforme de tu colegio. Sí. Señores, qué lindo tenerlos, le quiero recomendar a Jorge Toledo, porque su personal y el cuide, él es como un papá para su personal, le quiero recomendar que vayan a la fundación. Papá metafóricamente, ¿ah? Bueno, Fundación Médica CMS. ¿Cuál es el tema actual? Que sí, no todo el mundo tiene un trabajo fijo para tener un seguro del IES, o no todo el mundo tiene los ingresos para tener un seguro privado. La Fundación Médica CMS ha pensado en las personas, en los ecuatorianos, en los guayaquileños, que no tienen ese dinero para pagarlos. Además, es que se lo merecen los doctores. Los doctores cobran lo que se merecen. Hay gente que no lo puede pagar. 80 dólares, 90 en los mejores, 200 dólares la consulta. Pero ellos se lo merecen, sin duda. Sin embargo, la Fundación Médica CMS, que están viendo ahora mismo ustedes en pantalla, este edificio lindo, al lado del río Centro Norte, se han preocupado por las personas que lamentablemente no tienen, que créanme que son la mayoría. Así que una consulta médica de 6 dólares, para que te direccionen luego, donde un especialista, con los mejores laboratorios que tiene, por lo menos el norte de Guayaquil, se constituyen una salida muy rápida, muy buena, excelente, para quienes su presupuesto está limitado. Así que yo les recomiendo con mucho cariño, y les mando un saludo a los ejecutivos y a los doctores, de la Fundación Médica CMS, que se preocupa por las personas de escasos recursos, y a los de medianos recursos también. Porque en este momento, Ecuador ya no se trata de pocos recursos o medianos, la verdad que el billete escasea. ¿Tu salud cómo está, Miriam? Bien, gracias a Dios. No soy diabética ni hipertensa, todo el mundo me dice, ay, tú eres mi aborista y tú eres diabético. No, gracias a Dios toco madera, no. Siempre me hago exámenes y estoy bien. ¿Y tu salud? ¿Y cada qué tanto te haces? Cada tres meses. Te recomiendo que vayas a la Fundación Médica CMS. Es más, me tomo la libertad de declararte, voy a decir enferma, ya no es enferma, asistente permanente, pago yo. Jorge, ¿tú te haces tus exámenes siempre? Todo está muy bien, mira, yo lo estaba viendo en este momento, lo único que estoy es quemado, o sea que no cargo una camiseta blanca por debajo, por qué caso. Es de la grabación. Es de la grabación, estoy tan quemado, mira. Usé bloqueador. Qué chistoso. No cometan el error que una señora dijo, que no, que el sol no hace daño, el sol por supuesto que hace daño, el cáncer de piel es el segundo que mayor cantidad de muertes produce en Ecuador. Marcela, tú sí con mi bloqueador todo el tiempo, hasta el súper. Sí, y uso siempre mi visera. Claro, y gafas, es importante. La visera siempre, gafas a veces. Claro, la visera te cubre, por Dios, la gente tiene que saber que el sol, el sol, es decir, no, no el sol, la exposición al sol permanente en horas, en horas que no, en horas pico, y en un sol canicular como el de Ecuador, definitivamente siempre, siempre te va a causar muchísimo daño. Nicole, tu última pregunta, nos queda muy poco tiempo, ya nos están mirando feo. No, yo soy súper feliz de estar aquí, yo también voy a hacerme los exámenes. Sí, si vas a estar. Sí, sí, esperamos que sí. Y yo también tengo que ir a hacerme los exámenes, usted me va a acompañar mañana, la fundación que ya me ha recomendado desde hace muchísimo tiempo, y yo soy súper feliz. Soy tu compañera, no tu papá. Claro, no es mi compañera, mi gran amigo, lo estimo mucho, y gracias por este programa, estuve increíble, con esta que es guapísima, Marcela, yo, doña Yoko, y el director guapísimo. El director guapísimo también. Oye, ¿y tú cómo estás casado de nuevo? Por supuesto, tengo una maravillosa mujer, Yesenia, Yesenia Toledo. Claro, pero un poco para que la gente, porque yo publiqué la foto de una mujer guapísima, que no pudo venir hoy día, la actriz, muy linda, la actriz muy linda, que va a ser un poco como medio protagonista del Cholito, Belén. Elba González. Elba González. Elba González, Elba González es una actriz maravillosa. Que no tiene nada con él. Dígalo. No, ella tiene su novio. No, ella tiene su novio, lleva años con el novio. ¿Tú la conoces? Es guapa. Es divina, es bellísima. Graciosa. Graciosísima, la conozco desde que estudiamos en Casa Grande. Elba González, dentro de un rato pequeñito, se nos la llevan, es un talento impresionante. Sí. Como está ahora Giovanna Andrade en Colombia y Danilo Carrera en los Estados Unidos. Gracias Miriam, es un honor tener a la primera, a una de las primeras actrices de este país, hay pocas, Amparo Guillén, ella, no se me ocurra otra, Juanita Guardera, Azucena, enamora primeras actrices de verdad. No se me ocurra mencionar a otra, la verdad. La señora rubia, que siempre hace señora rica. Marta Ontanea. Martita Ontanea, Dios mío, me quedaba yo en su hotel en baño y no me acuerdo el nombre. Martita Ontanea, sigue casada. Prisca Gustaván, muy buena. Prisca, muy buena, aunque Prisca es peruana, pero bueno, es como casi nuestra también. Y feliz de tener a una mujer que, aparte, ella sabe que yo la quiero, yo soy como que su fan número uno, Marcela Ruete. Todavía recuerdo, cuando alguna vez me la encontré en un centro comercial y le dije, tienes que entrar a Miss Ecuador porque después yo te acompaño a Miss Universo. No se pudo dar, pero el destino le preparaba algo mejor. Porque ¿quién se acuerda de las Miss Ecuador? Nadie. ¿Y quién se acuerda de Marcela Ruete? Todo el Ecuador. Gracias, muchas gracias. Más de Lulo y de la Cococha. Jorge, gracias. Gracias a ustedes. ¿Es un hecho, el Cholito, o tú no estás autorizado para decirlo? Mira, yo no estoy autorizado para decirlo, pero considero, pero considero, considero que, este, es tan bueno, es el momento, es tan bueno que, debe darse. De verdad, realmente, no es pecar de, ¿cuál sería la palabra? Bueno, en realidad, No es pecar de optimista en exceso. No, no, a lo mejor la gente puede decir, ay, que, porque es de él, que bueno. No, realmente es un producto maravilloso. Mejor que los Roldán que están haciendo, no sé qué cosa, o Cassandra. Yo hablo, yo hablo por nuestro proyecto, y este es maravilloso. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, para poner un poquito de él, lo que pasa es que cuando, cuando nos llama, nos convoca Jorge, para hacer el tíselo del Cholito, la gente, que fue a hacer el tíselo, fue a hacerlo con gusto, con emoción, con ese sueño. Una energía espectacular, la verdad que sí. Porque sabes que es nuestro, y que esa cosa funciona, y que la gente, que no estuvo en la primera temporada, fue con un entusiasmo, así que me quedé sorprendida, Elvita, me quedé sorprendida, con la emoción que fue. Elvita, Mauro Falcao, todos, todos. Pero si cuando te llaman a un casting así, de cualquier hacerse, le daban, ah, sí voy al casting. O sea, no vas con el mismo ánimo que la gente. No, pero nosotros, la gente de televisión, yo recuerdo cuando me convocaron al casting, para ser jurado de Cuarto y en Talento, la verdad tenía unos monstruos, con los que yo competía por ese puesto, monstruo de maldad, pero también de trayectoria. No voy a mencionar, uno ya no vive aquí, otro no sé qué le pasó, pero yo decía, yo siempre estuve seguro, de que no era ni tan chistoso como ellos, ni tan, pero yo sabía, es un cierto sentido que los personajes en televisión saben, cuando algo va a resultar, creo yo. Jorge, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches, soy Ángelo Baradona, Nicole Rodríguez Pontón, y tres invitados de primera línea. Buenas noches. Buenas noches.